¡Dale, dale, que te estoy grabando, dale! Hola, ¿cómo están en Las Encinas? Nosotros vamos a ser sus nuevos compañeros. Mi facha con ese uniforme rompe la tierra en dos. Así que ojalá que todos pegamos buena onda. Salgo con el asesino. ¿Viste la cara que puso? Y eso que no vio el resumen de mi tarjeta. Sentados, por favor, y escuchadme. ¿Qué pasa, gente? Acá llegó el más facha. ¡Zape, el emperador! Alex, es muy maduro. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos sos barat? ¡Boom! Mi facha te hizo ser high society. ¡Boom! Volviste a ser más de nuevo. Yo sabía que esa chica era barata. Hola, yo soy Charlotte. Yo soy vegetariana, pero a veces no. ¿Querés que almorcemos juntos? Lo único que quiero es largarme de aquí y que me dejen de mirar. Que no me quieren, que me miran. ¿Qué me senté al lado de un pelotito? Mirá, lo mío no es estudiar. Pido una limo y nos vamos al carajo. ¿A dónde querés ir? ¿Qué sé yo? A Tailandia, Miami, a China. Podemos ir a cualquier lado. Vale, perfecto. Perfecto por mí, perfecto. ¿Qué haces, Charlotte? Ese es el asesino. ¿Por qué no me decís que sos el asesino, bol***? Justo me vengo a sentar acá. ¡Qué mala suerte! Nosotros no nos juntamos con asesinos porque el que hoy mata, mañana va a morir. ¿Cómo que es cerrado por duelo? Si me hicieron levantar temprano el pedo, rompo todo. Mataron a un pibe con una botella de champagne. Pobre Pulito. Al final nos llevamos re bien. Me llamó Polo, no Polito. Bueno, más o menos bien. No me gusta este colegio, Alex. Está lleno de asesinos. Peor que eso. Hacen una fiesta y no invitan al más facha. Se acabó. Nos vamos a Marbella. Yo le dije a Alex que volver al colegio era una idea malísima. Gracias. 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 Gracias.